¡Ay, amigos! Después de 11 años de batalla legal, se hizo justicia ya para la presentadora Jessica Cediel, alguien que queremos mucho, que es de casa. Como le hemos informado, precisamente, ella había acusado a su cirujano de inyectarle biopolímeros en los glúteos, causándole, obviamente, numerosos problemas de salud. Así es, Jessy. Bueno, el médico fue condenado a 48 meses de prisión por la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Ella está aquí con nosotros. Nos acompaña en vivo Jessica Cediel, así como su abogado, licenciado Ramírez. Míralo ahí desde Bogotá, vía Skype, que él está aquí con nosotros para hablarnos acerca de este caso. Gracias, abogado, por estar con nosotros. Jessica, ¿qué te puedo decir? Primero que nada, quiero decirte que lamento mucho que pasaste por todo eso. Quiero decirte que eres una mujer muy valiente y que lamento mucho que estés en una situación así. Ay, muchas gracias. No quería llorar, pero las emociones son muchas. Sí, ha sido, la verdad, una prueba muy dura. Han sido 13 años de una pesadilla muy fuerte que no se la desea absolutamente a nadie. Y lo que más duele es haber llegado a este punto de la vida a raíz de un engaño, de un engaño, de una mala praxis en donde se te sugiere y se te propone, porque jamás lo pedí, un procedimiento estético con un producto natural que tiene un efecto temporal y a ciencia cierta y a la verdad, terminé con plástico, con una condición de por vida y no hay nada para eso. Y vimos las imágenes, las imágenes son muy fuertes, señores. Se estamos viendo precisamente. Son imágenes que tuvimos que cubrir en cierta parte porque realmente son muy fuertes. Y cuando este hombre, que presuntamente era tu amigo, tú sientes esta traición, porque tú lo has dicho públicamente que sientes que hubo una traición porque te llevó a algo que tú no querías. Cuando tú ves este fallo en la corte, ¿cuál fue tu primera reacción? Bueno, mucho sentimiento por dentro, porque sé que es un proceso muy doloroso para los dos, porque sé que también ha sufrido, al igual que yo y uno no le desea el mal a nadie, pero mi consigna es que uno siempre tiene que hablar desde la verdad. Yo desde el principio que empecé todo este proceso judicial y todo este proceso público, porque también exponerse no es fácil, a que la gente te juzgue fuera y lejos del conocimiento de cómo sucedieron realmente las cosas, no es fácil. Pero lo hice porque me quería dar como testimonio para que no le pasara a otras mujeres, para que estuvieran alertas y si no, para advertirles de que no había que hacerlo. Cuando escuché la sentencia, me sentí tranquila y me sentí en paz, porque fue un proceso que empecé desde el corazón, de la mano de Dios y hablando con la verdad. Y ustedes saben que cuando uno habla con la verdad, pues no hay absolutamente nada que esconder. La mayor petición que yo le hacía a Martín era esa, que hablara también con la verdad, porque en algún momento cuando yo le hice el reclamo a él, en el 2011, cuando me di cuenta de lo que tenía en mi cuerpo, él me dijo, se me olvidó decirte que es que en el 2009 salió un lote de producto falso. Entonces, ¿cuál ética profesional y personal tienes tú como ser humano para decirle a tu paciente hasta después de que presenta complicaciones graves con su salud? Algo terrible. Se me olvidó decirte que salió un lote de producto falso. Yo no soy nadie para juzgar la vida de nadie. No soy nadie para desearle el mal a nadie, porque eso no lo hago y no lo tiene mi corazón. Pero simplemente yo siento que fui muy honesta con Dios, que hablé desde mi corazón con la verdad y espero que él también lo tome de la misma manera. Y es que ha sufrido, Jessica, tanto el daño físico como psicológico. Y nos estabas contando recién que el licenciado Ramírez fue el único que creyó en ti en el momento de que tú hiciste la apelación en el 2019. Y quiero enlazarme con usted, licenciado Ramírez, para preguntarle sobre esta sentencia al médico que fue de cuatro años de prisión. Y lo que me sorprende es que le hayan revocado la licencia médica solo por seis meses y no de por vida, como lo hacen a unos médicos que han tenido una malpraxis. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, evidentemente. Buenas tardes. La decisión de la Corte Suprema de Justicia fue una decisión bien importante porque le impone una serie de obligaciones a los médicos, no solamente determinando el origen científico y legal, además de los productos o sustancias que le apliquen a sus pacientes, sino que también les impuso a la Corte la obligación de verificar las probables consecuencias que para la salud o la integridad física pueda tener la aplicación de esa sustancia en el cuerpo humano. Lastimosamente, en Colombia, la definición de la inhabilidad frente al médico Martín Carrillo, en referencia con el no ejercicio de su profesión como médico, claramente fue de solo seis meses. Sin embargo, aquí en Colombia, desde el punto de vista del ordenamiento jurídico, la Corte estableció esa sanción para el no ejercicio de la actividad médica por seis meses amparado en lo que la ley colombiana consagra. En primera instancia, un juzgado penal municipal acá en Colombia había impuesto una sanción mayor, pero para efectos de la Corte, esa sanción se había interpuesto por fuera del marco de la ley. Oiga, abogado, una pregunta bien rápida. ¿Hay una próxima acción legal en este caso? Claro, evidentemente nosotros estamos en la posibilidad de iniciar un incidente de reparación integral para cobrar todos los perjuicios de orden material y de orden moral sufridos por Jessica Cediel a manos del médico Martín Carrillo. Muchísimas gracias por toda esta información y por aclararlo. Y gracias a ti, Jessica, por tenernos la confianza de hablar este tema que sabemos que es bien fuerte e importante para ti. Pero bueno, se está haciendo justicia y esperemos que sigas por esa línea y ese camino. Gracias, de verdad. Claro que sí. Gracias a ustedes por el espacio y la recomendación. Primero, gente, si no conoce el proceso que está atravesando una persona, no juzgue porque realmente hasta que usted no lo vive, no lo puede entender. Y segundo, si se quiere hacer algún procedimiento estético, es bienvenido. Yo no sanciono los procesos estéticos, simplemente digo que lo hagan en manos de profesionales porque realmente en la relación médico-paciente quien tiene la responsabilidad es el médico y a la final uno está poniendo su salud. Así es. Muchísimas gracias, Jessica, por ese mensaje que me parece que puede llegar a muchas personas y con ello...